Inicio en 1988, cuando Luis Alberto Andriolo tuvo esta idea magnífica. Está basada en la Cruzada Libertadora, con el correspondiente homenaje a Tomás Gómez. Dicen por acaso de autoridades, esto es así, que la Fiesta Nacional del Caballo es una fiesta familiar por excelencia y que fomenta el intercambio natural y cultural entre las diferentes generaciones y comunidades. Cuenta con la presencia y el reconocimiento de muchas fiestas similares de varios países como Argentina y Uruguay, concurriendo año a año más cantidad de público en la Ciudad de Dolores para disfrutar de varios espectáculos, tanto musicales como autoridades. Yo solamente al inicio me gustaría recordar, porque participé de ese encuentro, que no es presidente de la República, y quedaría muy en claro con sus conceptos en su última intervención en Uruguay sobre este tema inclusivo. Hace muchos años, yo recuerdo si el doctor de la calle Pou era senador o diputado hace tantos años, pero llamó a todos los premios, instituciones, a que algo tuviera que ver con el caballo, con un taller de uno o dos días en el Parlamento. Por ahí alguien de los que están acá lo recuerda. Y una de las conclusiones, real, real, era que el caballo de trabajo y de convivo constituye en Uruguay la fuente de trabajo de 50.000 personas, más y menos. Son datos absolutamente reales. Es muy importante llegar a esa conclusión. Solo con una medida, la prestación, la oportunidad de la entrevista a los trabajadores. El caballo a 50.000. En esta mesa está Remo Monseglio, el ministro interino de Turismo, la subsecretaria de Educación y Cultura, nuestra querida Ana Ribeiro Alento, la directora de Turismo de la Intendencia de Soriano, Elena Raguzzi, el alcalde de Dolores, Joaquín Gómez, me detengo simplemente en él, que sea la caballo más joven de la historia de este país. Tiene 22 años. La responsabilidad de un territorio le dé 20.000 alumnos. No es una pequeña ciudad de Dolores. Y Mariel Andriolo, bueno, su papá fue quien comenzó esta actividad. Vamos a darle la palabra entonces en principio a quien organiza, es una de las organizadoras de la Fiesta Nacional del Caballo, Mariela Andriolo. Buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí, por participar en esta conferencia, agradecerles las oportunidades de mi presente. Y como bien dijo Juan Cabo, esta fiesta comienza en marzo del 88. Siento orgullo decir que fue mi papá el que comenzó con ella. Nace la idea, el juego de un remate de caballos, y si se venden todos los caballos, el año próximo sale la fiesta de caballos. Porque era un hombre que lo conoce, que lo conoció, era muy visionario, que era un personaje allá en el pueblo, y así nace esta historia, ¿no? Teníamos mi familia de Babaya, mi abuelo que viajó a nuestra regla, también. Siguimos donde vos estamos en Sáenz, con los papás, tomamos la apuesta. Y bueno, Juan Carlos fue el de los primeros que nos apoyó, porque no teníamos idea de cómo comenzar, ¿no? Porque en realidad era él que dijo, Juan Carlos, no te preocupes, Mariela, que te vamos a apoyar. Conseguí, bueno, las notas que siempre hace, no multiplicas en su programa, le conseguimos todo lo que nos pidió, y así fue, por supuesto, con la idealidad de mi horario, como ha sido hoy con nosotros, y bueno, tomamos el desafío de esto que es. Hoy son 23 años, y hace 6 años que estamos nosotros. Agradecer a Juan Vinito, a Jonathan, que siempre en septiembre venimos, porque teníamos que poder reconocer a nivel nacional, y hoy estamos en eso y a nivel cultural también. Bueno, vuelvo a que la fiesta comienza el viernes, 11 de marzo. Comenzamos con una vuelta de huevo en el lugar de huevo no indio, que va a estar en la minurillo. Ese día no se cobra entrada, o sea, vamos a pedir un alimento no perecedero, porque también se caracteriza esta fiesta por ayudar en infusión. Entonces vamos a dar un alimento no perecedero para la capilla sagrado corazón. Ese día también vamos a hacer fogones, y empiezan a venir los están, a poner un poco de ambiente, ¿no? Y bueno, ahí comenzamos. El sábado, 12, tenemos este homenaje en el cementerio, como quien dijo, bien dijo Juan Carlos a Tomás Borges, porque estaba sana en la ciudad de la notadora, a quien fue la sociedad hoy, y se respondió otro. Y bueno, la gente que ha ido faltando, lamentablemente, en la vida, y tenemos homenaje en este proyecto. Y luego comenzamos con un video, por toda la ciudad de Dolores, se recorre la Plaza Constitución, la Plaza Pila, que ahí nacimos en un homenaje a nuestro prócer, pasamos por el hogar de ancianos, para luego llevar al parque La Tablada, al parque municipal. De ahí, comenzamos con los espectáculos artísticos, tenemos la elección de la reina, bastante grupo de postores de la ciudad de Dolores, que se llama Lleguera, por primera vez en Lleguer, vamos a tener otro grupo de tesoriano, que es muy bueno, que se llama El Bastano Colvadera, tenemos la elección de la reina, y también el tenso y la subvención, porque vamos a terminar, porque realmente es un baile muy importante. Cuando estallan las reglas, vamos a estar ahí, va a haber asado con cuero, que se favorece el Club Atlético de Ñarol, también se va a favorecer el Hospital de Dolores, y la Cooperativa de Vivienda. Entonces, tendremos cuatro instituciones que se van a favorecer, más todos los periodistas que van a estar por ahí. Hemos partido récord de ventas de estudiantes este año, se ve que hay muchas ganas de fiesta, ¿no? Y bueno, y el domingo, tenemos el bailejo clórico, que se llama Cielo y Bagia, muy lindo también. Tenemos los diamantes, y va a haber ruedas de ginepeada, ruedas del pelo, el pasto, y bueno, va a haber, ese día va a estar todo el día con mucha actividad. Así que, bueno, que nos esperamos, que Dolores nos espera siempre, y bueno, que estamos encantados de que vengan a conocer nuestra fiesta, nuestra familia, y bueno, que es un honor para nosotros seguir adelante. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Hace muy bien, Marín, la en destacar, de las obras, pero eso no está diciendo. Todas las criores, todas, absolutamente todas las criores, ninguna tiene ningún fin empresarial. ni raíz, ni criollo, tienen un fin económico en sí mismo. Hay que sacar la plata para el tema del seguro, el tema de los premios. Lo demás queda en las horas de esos buques y después de un reggae queda hasta el último de esos, y en algunos casos, como en el caso de la cantina, la obra que se beneficie, en ese caso el club que se beneficie, tira tres, cuatro meses sin ningún problema. Es una estructura muy bien. Y como son cosas que a veces no se habla, y tanto se le ha dado por la cabeza, imagínate, que bueno, también es decir que esto es parte de uno de los espectáculos que convoca a más gente lejos en este país. Bueno, alcalde, con alcalde, le tocó don Joaquín Gómez, le escuchamos. Bueno, buen día para todos. Buen día para todos. La autoridad presentes. El índice de la Secretaría. Agradecer por la oportunidad de estar acá. A Mariela también. Bueno, primero que nada, quiero destacar un poco del trabajo que ha tenido el Ministerio en estos meses que hemos tenido en nuestra gestión. Hemos sentido un Ministerio del Primo muy cerca de lo que es el Gobierno Municipal. Tanto que hemos recibido la visita de dos ministros en un año. Y bueno, hoy es la oportunidad también de presentar a la Fiesta Nacional del Caballo en este lugar que creo, Mariela, que no había tenido en los años anteriores, ¿no? No, 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 no. Bueno, entonces me parece importante destacar eso, ¿no? La gestión del Ministerio está tan cerca de la gente y del Gobierno Municipal. Y bueno, una satisfacción también estar acompañando acá a Mariela. Bueno, yo ahora de años. Esto fue de su padre y hoy es de tocar ella siguiendo adelante. Así que creo que es muy importante hablar de lo familiar que lleva a esta fiesta y de la cantidad de gente y del turismo que nos aporta la ciudad, ¿no? Porque estamos hablando de 3.000 o 4.000 personas que llegan a la ciudad y el movimiento que eso genera. Está bien que seamos una ciudad muy muy grande, hay que tener habitantes en el interior, pero no todos los días y no todos los años recibimos una fiesta de esa cantidad. Si viniste, tenemos una fiesta Nacional del Caballo desde la primavera y ahora la de Caballo, como decía, por el Ministerio, la verdad que es muy importante también para hacerla conocer a nivel nacional, ¿no? Y que venga más gente que en su momento también viene a Argentina, no sé cómo será este año con el tema de la pandemia, pero esperemos que sí, con la facilidad y también que ha recibido el Ministro y el Ministerio de Economía y de Salud y demás para que los proyectos puedan empezar. Así que agradecerles por la oportunidad y por la gestión que están haciendo y por invitarlos a estar. Muy bien. ¡El aplauso! Un saludo que me gustaría aportar, los hermanos Álvarez de Sevilla. Ustedes googlean Álvarez en Sevilla y se van a encontrar una potencia, potencia. Ellos compraron tantas veces y vienen acá a comprar caballos. De Polo, son los preparadores más importantes en el cuadro de Polo del mundo. Del mundo. ¿Cuánto cuesta el cuadro de Polo? Y ahora están incursionando en el enturo también. Esa gente viene a la fiesta. Los dos hermanos son de... son octogenarios ya, ¿no? Aparecen el pijote. De acabar ellos son múltiples. Una cosa maravillosa. Este... Y a mí me han dicho, yo tengo esa grabación. Miren, lo que siento trascendida. En Sevilla no voy a dejar. Se viene acá. Alguna fiesta de este tipo. ¿Van a tener ustedes tan normal, tan humana, tan... Los... Tienen que venderla al mundo. Los hermanos Álvarez, ¿eh? Bueno, este... Directora de Turismo de la Intendencia de Soriano, Elena Laguzzi. Le pedimos su palabra a la mano. Bueno, buenos días. En principio, soy portadora del saludo del Intendente de Soriano, Don Michoelio Besosi, que pide disculpas por no poder acompañar en esta instancia, pero que está presente en la convicción de que este evento es muy importante para el departamento. Además, conoce a la familia Llego desde hace mucho tiempo y sabe del valor de esta actividad. Me gustaría que mis palabras fueran hacia la valoración de este evento, ya que es parte de un contexto de un calendario anual que tiene Soriano de actividades, que también quiero destacar, ya que estamos en el ámbito turístico, es un diferencial respecto al resto de los departamentos. Tener un calendario anual implica poder convocar, invitar, captar turistas durante todo el año. Y otro de los aspectos interesantes respecto de la economía del turismo es que está descentralizado nuestro calendario anual. Los mejores eventos del departamento suceden en diferentes localidades y rompen con esa, a veces, inercia que hay a que las cosas sucedan en la capital. No todo sucede en Mercedes y celebramos, en este caso, Dolores, la segunda general de importancia, que tenga esta fiesta de magnitud. Y además, la asociada a las tradiciones, a las raíces, al comunismo, a lo histórico cultural, a los trabajos. Creo que identidad. Por lo tanto, este festaje, además, que es la fiesta nacional de caballo, se suma a esa agenda de actividades de todo el país. No queda desenmarcada a un departamento, sino que se integra y es un atractivo para todas aquellas personas que van siguiendo y participan de marchas directas de estos encuentros donde la tradición se hace presente. Para nosotros es muy importante poder promover e invitar a quienes que tienen que tener su tiempo de ocio, el salir, poder captar a los invitados y decirle bien a la solidaridad. Donde toda la cadena de servicios se ha preparado para esta instancia y tienen una vocación de ser africanos tan importante que quien llegue se va a sentir poco en casa. Y esas son de las cuestiones que a uno le da esa fortaleza como departamento y también permiten que con una seguridad podamos promover todo el territorio departamental que tiene sus propias características dentro de la identidad nacional, pero también hacen a la identidad de nuestro departamento. Este es un potencial también, porque es la oportunidad que tenemos para mostrar los paisajes, los sitios, la gente, el saber hacer de la gente a través de las listas del trabajo. Ahí está y a todas las actividades del departamento, es que nosotros venimos de presentación de manera valorar a los organizadores. Y además es un placer acompañar que esto se celebre aquí. Porque el 13 de marzo de hace dos años atrás la primera actividad que se suspende con nuestro dolor fue la de Mariela. Fue la fiesta nacional del trabajo. Era el 13 de Mariela. En toda la oportunidad le decimos y lo seguimos. Pero no, se canceló por todo organizado. Entonces, es un mismo poder, Mariela, estar acá, reanudando la actividad, que no haya caído el ánimo, y que se pueda, entonces, hoy con otras condiciones, con mucho cuidado, por supuesto, volver a programar esta actividad que está, a través del fiestro, de la prensa especializada, de los profesionales del ministerio, de los profesionales del turismo, de la gobernanza que se genera, poder decirles que va a ser un placer recibirlos allá en Soriano. Así que mis felicitaciones, el agradecimiento por acompañarnos, y a ustedes, pues lo desean de una labor, porque van a tener que hacer toda esta etapa de discusión y mostrar cómo, entonces, Soriano se destaca por todo su potencial, y uno de ellos son las actividades bien importantes y atractivas que tienen para el turismo nacional. Así que gracias por estar y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Y además, todas estas actividades se embarcan en marzo, desde el año pasado, un mes de las tradiciones criollas, que tiene el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio del Turismo. Y ahora sí, vamos a escuchar a la subsecretaria de Educación y Cultura, la profesora, doctora Ana De Valle. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Estoy muy bien rodeada. Me encanta. Nuestro rompio se lo trae. Si ya era cercana de empresa, de empresa, bueno, va a ver que préstale atención a su carrera política. Y me encantó conocer personalmente de manera, porque había resultado, una favorita de eso, con un gran sal, y un placer de pensar en la escuela. Que el mismo, con ellos, con el centro de Calcari, con el centro de la producción, el centro de la barata cultural, que tiene todas las actividades que tienen que hacer. Son actividades identitarias, que es la que el hijo, y el centro de la educación es un poco claro y creo que es un espesor conceptual importante. ¿Por qué? Si me permiten, voy a hacer una negrita que me pasó hace dos meses. Un paisano, no importa dónde, que se conozco, modestísimo hasta niveles, hasta niveles de negritos. Siempre le está faltando algo que suele andar bien. Ese paisano me comentó que andaba con necesidad de una camisa y que necesitaba ir vestido con la gente, a ver una cinta de la gente. Pero bueno, al cabo cinco días, había sido en la fiesta y me mandó una foto por el WhatsApp, porque paisano, el teléfono tenemos. Así que, en la foto, parecía un estanciero, por lo menos un zapatazo, con la camisa que había vestido, con su caballo pañadito, con la cola trenzada, con un sopero que quizás también vivió. Pero, en un momento de orgullo mayor, en todo el año, pareció un hombre modestísimo, frecuentemente atado a la inestabilidad de las changas rurales, fue ese guía especial con su caballo, que es un guía más preciado, y que tiene un nombre glorísimo. Un caballo vestido, sin ningún valor más que ser lo más deseado que él. Esas cosas son absolutamente ideal. Todos los que recorremos en los patins, sabemos que a veces, en el más modesto de los ranchos, o en la más paqueta, en las casas de campo, los caballos son aquello que se aprecia, que se entiende, que se cuida, con lo cual uno se entiende como un espejo. Como bien pico, por Carlos, hay un diseñamiento en nuestro trabajo y el crecimiento rural. Estamos exportando, no solamente caballos, no solamente valor, sino que estamos exportando, junto con los caballos, mano de obra especializada, y las cosas más diversas. Desde el simple vareo, que también tiene su ciencia, el saber alimentar, el supuesto, el errar continuamente, y luego lo más significado, lo más significado, lo más significado, lo más significado. Estamos siendo floreos en el país y la teoría de la tecnología. Hay países de América que están uniendo a un lugar donde genera una estrategia. y estamos confesionando diversos documentos a nivel de estado que regulan y fortalecen todas esas actividades que el caballo emplea, que tienen que ver con el inmigrante, que tienen que ver con el traslado, la renta, la competencia, su caballo que se mueve, su caballo de partidos, su caballo de salud. Y son caballos que a veces no son de los partidos ni de salud, y hay que acompañarlos en todas las tiendas populares. En el interior no hay tiendas porque el caballo no se utiliza. Me encanta esta, porque es que el caballo, ese es el aspecto de la sociedad. No solamente lucir en un desfile, no solamente educar tradiciones, sino en el centro de todo, como el destino de caballo es uno de los cuatro campos del estudo que nos representa. A veces me preguntan, porque la gente a mí me asocia con la tía, nunca con el caballo. Yo espero que me quiesen asociar también con el caballo, porque tengo que no decir la Comisión de Asuntos de Cuestro en el Ministerio de Educación y Cultura. Y a veces me preguntan, aunque les conoce mi zapaceta, qué fue lo que me pasó. También me pasó del nombre del caballo con la naturaleza cuando uno se ensaca, ¿no? Y descubrí, observando, esas cosas que hacen que sean absolutamente maravillosos a los ojos de que uno se nos trata. Son gredarios y gredarios. Los gredarios son gredarios. Claro, a veces uno se asusta porque los gredarios son gredarios. La jerarquía es la manera de ordenar. Corren porque tienen pánico, y fueran del general y de presa. El hombre le murió, y por eso ahora se cortan carreras en su pueblo, cuando se mueren vengas en el campo. Corren por distinto, corren para ser largo, huyen siempre hacia adelante. Son memoriosos, no sé si tan inteligentes como perros, son entre unas, son más inteligentes que los perros, son un amigo de otro. Y son absolutamente mágicos, y por eso se los ha descubierto con su conocimiento de la vértica, de verdad, que trabajan en el destino de la vértica, con el trastorno al respecto de la vértica, con el mejor de los caminos de las ciudades, y la vértica de la vértica, la misma que en ese instante, casos que se va desde la vértica, hasta trastornos de la vértica, pasando muchísimo en la edad, depresión para todas las edades. Caballos, resulta en ausencia de la vértica, son las fuerzas de trabajo. Hay animales maltratados, y algunos de los animales en México, porque tenemos un espectro muy amplio de las actividades en todo el trabajo. Pero quiero que sepan que, en el Ministerio de Educación y Cultura, se está trabajando fuertemente en eso, porque sabemos el valor de concentración de gente y de personas, que los caballos crean, aún no es una fuerza de trabajo, y de lo más hermoso que ha recibido en el mundo. Tenemos el orgullo de poder decir, que hicimos en Dubái, en ese precioso conto, que somos un país de caballos. celebro mis dolores, es una fina, pero para ellos, si no se aporta, no han enlazado mucho dinero. Tampoco serviría a ninguno, porque no me subo desde abajo, voy a abrazar a todos. Gracias. Gracias. Bueno, al ministro Interino le toca el cierre, ¿eh? Andrés Montevideo, te escuchamos. Me suena raro eso del ministro Interino. ¿Crees que se ha hecho el interino? Por dos días más, sí. Es un rol para mí estar aquí representando al ministro, a Valeria, que como todos ustedes saben, la delegación oficial está representándonos muy dignamente en Emiratos Árabes, en Uruguay, en estos momentos. ¿Qué agregar o qué decir para una fiesta de tradición? Lo primero, y quiero decir que acá nos convoca don Luis Alberto Andriol, un creador de todo esto, un hombre apasionado, escuchado por el campo, fundamentalmente por ese animal tan noble que ahorita viveiro, domina señora Anita, ha descrito un capelo también. Una mención especial al estimado alcalde, por su juventud, porque la política separa el aporte vital, renovador, arrogante de la juventud. Así que los felicito por haber llegado tan rápido a los espacios donde a lo mejor los están a necesitarse. Una bienvenida a la ciudad, pues, la actividad de Elina Arauz, una persona que distingue y honra cada acto que se realiza, la gestión que se realiza en su departamento, con palabras necesitas, con diagnósticos realmente adecuados, y con opiniones enteras, mostrando si es lo mejor. Para llevar turismo a un departamento, y esto, como todo en el interior, no es fácil, pero hay que seguir luchando con cosas especiales, con cosas atractivas, que se distingan probablemente como esta que nos ocupa hoy. cuando vino a visitarme Mariel Landirolo, enseguida noté la pasión que la inspiraba. Me contó la historia de su familia, me contó la historia de su padre, y también me contó la historia que tradicionalmente en el campo, y no solo en el campo, es bastante lógica, que en general, en este tipo de eventos tan cauchescos, digamos así, en general los hijos marones son los que toman la bandera de sacarlos adelante. Y por distintos motivos, las vocaciones nos van llamando, las vocaciones nos vienen de adentro, no las elegimos, nos hacen vibrar. Esa bandera fue levantada por Mariel. Una mujer, una mujer luchadora, tenaz seguramente, como su padre, que quiso justamente honrar trayecto, esta fiesta acá, sacándola adelante, y viniendo a buscar recursos que son adecuados, que son expuestos, que son mínimos, pero que definitivamente, desde el primer momento nos conmovieron, después tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor, un profesor que nos contó más de esta historia todavía, y es realmente apasionante conocer esos conceptos, es una fiesta del caballo, y como Mariela Agoe, con muchísimo esfuerzo, pero ciertamente no sola, ella está tratando de sacarlo adelante, porque está acompañada por una cantidad de gente, que somos los que estamos acá, y muchísimos, que están trabajando allá en esa cifra, en esa tierra tan hermosa, para que sea una linda fiesta, que convoque mucho público, y que convoque mucho turista, que de eso se trata. Acá estamos en el Ministerio del Turismo, y estamos justamente para difundir, dignificar esta fiesta del caballo, que tiene que ser la mejor de todas, como cada año, que tiene que superarse, y que nosotros vamos a colaborar muchísimo con eso. El caballo, como decía Ana, es realmente un animal noble, inteligente, y yo me acuerdo a mi abuelo Pancho, de 95 años, siempre me decía, en esa frase capilaria que suele, los vecinos abuelos, sobre todo después de la pasada de los noventa, la patria se hizo a caballo, y yo que era un municipio así, me quedó, me retoma todavía aquello, de que la patria se hizo a caballo. Y definitivamente, sí, la patria se hizo a caballo, y lo raro, lo extraño, es el desconocimiento que hay en nuestra capital, de esa realidad, que es que la patria se hizo a caballo, que lejos estamos, de haber mamado esa historia, que algunos pudimos vivir desde pequeños, los que tuvimos el privilegio, de nacer, de vivir, de disfrutar en ese interior profundo, en ese interior hermoso, intenso, verde, como el mundo que tenemos acá en el país. Por eso yo creo, lo dejo para lo último, que ningún homenaje se le podía hacer a esta fiesta, ningún homenaje se le podía hacer al caballo, que un video, que en estos momentos, se está haciendo reproducido en Uruguay, en todo el mundo, que a mí me emocionó la primera vez que lo digo, que realmente muestra, lo que es el Uruguay, un video que se llama, Uruguay dando forces, Uruguay, una pierna de caballos, que fue inspirado, creado, cruzado, nada menos, que esta agua, que por esta agua, que esté cuadrada, que es la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Así que viva el caballo, viva la fiesta del caballo, viva todo lo que trabajamos por ello, y que ojalá sea realmente la mejor de las ediciones este año, porque seguramente el año próximo, trataré con superarlo. Muchas gracias. Y gracias a todos.